...y la verdad es que el año pasado estuvimos muy cerquita de estar y después no se dio y este año volvieron a llamarnos y va a ser muy lindo, porque aparte vamos a ser todos chamomé, vamos a respetar el espíritu del festival y bueno, ojalá que salga lindo, ojalá que nos traten bien y que nos guste lo que estamos preparando para ello. Y promocionando el voto catarata, ¿qué le dirías al mundo? Porque te escuchan. Y mirá, es difícil explicar lo que se siente cuando uno conoce las cataratas del Iguazul. Yo me vine a conocerla de turista porque mi carrera no me lo permitió. Conocí un montón de lugares cantando, pero no las habían conocido. O sea, las conocí con un programa de televisión, pero me trajeron media hora, una hora, viste, al lugar más, al frente de la grande del diablo, nada más vi y dije unas cosas en cámara y no tuvimos que ir y la noche se iba. Entonces no las pude disfrutar. Entonces me vine tranquila y la disfruté de una manera y a todo el que veo le digo que tiene que venir a conocerla. Una cosa es que yo explique, una cosa es llevarse la postal o la famosa foto que todo el mundo tiene en su casa. Pero otra cosa muy diferente es estar acá, sentir que el agua te moja. Es una maravilla. Realmente merece y además bien merecido estar en ese lugar. Así que yo creo que el mundo la va a votar. Yo no tengo ninguna duda de que va a estar en ahí. Porque realmente he conocido las otras, y sin desmerecer, ¿no? Las catarjas de Niagra primero que estas. Realmente esto es importante. Esto llegaba hasta muy buena distancia. También tuve la posibilidad de ir bien cerquita con la lancha, con la balsa, así que fue. Es difícil. No voy a contar palabras nunca. Pero es, como dice una de las canciones que dice, son aguas que se suicidan. Pero maravillosamente. Y bueno, y sin olvidarnos de la gran pérdida que tuvimos este año, que fue Mercedes. Este, y mencionaste que quedás como una de las voces femeninas privilegiadas también a nivel folclórico. Teresa, vos, Liliana. Y son... Sí. De las conocidas, de las mujeres conocidas son pocas y vos estás entre medio. Yo creo que como dice mi abuela, ¿no? Ya no hay tantos cantores. Cuando mi abuela mira la tele, me mire y me dice, ya no hay tele. Ella quisiera que yo no trabaje tanto. Entonces, ¿qué pasa? No hay tantos cantores, ¿cierto? Cada vez es más difícil el lugar para nuevos artistas. Entonces, bueno, los que estamos, los que tuvimos la oportunidad de haber crecido quizás en otra época. Y más Teresa, más Liliana, ¿no? Yo que ya vengo de la última camada. Tenemos un lugar privilegiado porque pudimos vivir cuando los discos se vendían, cuando nos convertíamos en ídolos de la noche a la mañana. Pero con la posibilidad de sostenernos con el tiempo, ¿no? No lo que ahora se genera en televisión. Que no es malo. Yo creo que a lo mejor, si el talento existe, se sostiene. Pero yo creo que lo mejor es recorrer el país y estar en los festivales. Y ahí es donde uno empieza a hacer los inventos fuertes, ¿no? Con respecto a lo de Mercedes, no va a tener, no tiene remedio, ¿no? Esa es una pérdida que no tiene... Nos quedan sus canciones. Claro, nos quedan las canciones que ella eligió. Era muy inteligente para elegir las canciones. Nos quedan esos autores también. Pero no hay nadie que pueda reemplazar semejante voz, semejante artista. Y además por lo que ella vivió. Ella fue una persona feliz cantando, no tanto feliz en su vida. Y le dio todo a la música y al canto. Todo. Yo no sé si estaría tan dispostada a mí todo. Primero siempre está mi familia, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que no tiene reemplazo. Entonces va a ser una pérdida... Igual que quizás no tiene comparación, ¿no? Pero igual que la de Tamara Castro, que es una persona que era genial realmente. Y bueno, se sufre mucho. Nosotros no vamos a ocupar nunca ese lugar. Cada uno ya ocupa un lugar. Claro. Por supuesto que me pasa mucho que hoy, al no estar en Mercedes, hay algún evento donde alguien tiene que ir a representar a Argentina y me llaman. Pero no va a ser nunca lo mismo. No, por supuesto. Cada uno es genuino y hace de la mejor manera lo que hace. Sí, aparte ya es una carrera a nivel internacional, reconocida en el mundo. Bueno, lo mío es por el momento muy local y agradecida, ¿no? Porque a mí me interesa mucho. ¿Hay ecos de mi tierra en el 2010? Todavía no se sabe. El 10 de este mes cambiaron las autoridades del canal y a partir de ahí empiezan a tomar las decisiones de qué va a pasar. Así que hay que esperar. Yo creo que sí. Yo creo que el canal está muy contento con el programa, es lo que siempre me transmitieron. De hecho, hay un rumor de que podría durar más de una hora el año que viene. Al mismo horario, mediodía. Pero no lo sé todavía. Pero como espectadora te digo que pegó más el horario de las 13 los domingos que el de la noche. Lo que pasa es que el de la noche cuando era... Compartís el almuerzo con todos. Claro, cuando era horario central, era muy buen horario. Cuando ya empezó el fútbol y además teníamos el loto que nos partía en medio, ¿no? De alguna manera, o sea, que para el programa no era muy buena esa intervención. Ya se complicaba un poco más y además íbamos muy tarde. Y tengo un público muy fiel y mucha gente mayor que no sé qué hasta ahora de la madrugada mirar tele. Así que, sí, el rating subió. Así que esperemos seguir en el evento. ¿Sole? Si me permitís. Yo quisiera hacer dos cositas que son conceptuales, básicamente. En primer lugar, comentarte que la República Argentina está dividida en regiones y nosotros integramos la región litoral y Santa Fe. Está dentro de nuestra región desde el punto de vista turístico. Así que dentro de una zona que regionalmente le decimos por el turismo, que es el Consejo Litoral de Turismo, la Santa Fe, el Río, Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones. Como primera medida. Como segunda medida, quería traer el mensaje, por un lado, del gobernador de la provincia en agradecerte la presencia porque siempre para los misioneros sos una persona que tiene un cariño muy particular. Un cariño muy particular. Vos dijiste que los misioneros te trataron bien y nosotros no solamente que te tratamos bien, sino que te queremos muchísimo y siempre tenemos muy presente todo lo que haces y todo lo que llevas adelante porque realmente creo que sos una embajadora genuina de nuestro país. Realmente lo sentimos así los misioneros. Nosotros vivimos en una zona que bien conocés también, es una zona donde tenemos muchas fronteras, donde al país nos unen solamente 80 kilómetros a la Argentina con la provincia de Corrientes y el resto de nuestra frontera o nuestro límite es con Paraguay y es con Brasil. Entonces siempre necesitamos esta cuota de argentinidad que a veces pones vos cuando cantás y la presencia que nos lleva y que nosotros la presentamos como un estandarte, la tenemos así como presente. Y el otro tema que quería dejar en claro, nosotros desde que el doctor Clópez Gobernador de la República